¿Cuánto vale ese? ¿Es uno? ¿Cuánto vale eso? Ah, 11 pesos Ah, 11 ¿Cuánto vale, don? Está chulo ese, don Sí, está bonito ¿Ya lo vendió? 6 pesos Está chulo Está bonito 600 Para los que están interesados ahí, 600 Polo Vamos, Polito Quiero Bien, sigue entrando, ganado todavía Ya pueden ver ustedes de que sigue llegando ganado Ya pueden observar ustedes que sigue entrando Bien, no Viene una junta, güey 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 No, 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 no. ¿Cuánto vale la sardita? 8.50 Ahí está. 8.50 Bonita está. Bien, señores, aquí estamos en el Tiangue de Santa Elena. Las disculpas al caso ahí para todos los amigos que no pudimos acudir este martes al Tiangue del tránsito. Por motivos de salud, pues no nos pudimos hacer presentes. Pero aquí andamos. Un poco fregados todavía por la gripe, pero seguimos acá pues llevándole las imágenes de su canal El Salvador. El Tiangue de Santa Elena, pues es un Tiangue no muy grande. Como ustedes pueden ver, las instalaciones son bastante pequeñas, pero la calidad de ganado pues siempre llega. En buen número, también un buen número de compradores de acá de la zona, más que todo de la zona de Usulután, Jiquilisco. Por ahí vienen algunos amigos también desde la zona norte de San Miguel. También amigos de Guapa y de los cantones pues de acá del municipio de Santa Elena, que originalmente pues los Tiangue son para eso. Para que la gente pues pueda sacar lo que es los animales y poderse vender de la mejor manera. De acuerdo con usted pues la demanda y la oferta de cada uno de ellos. Se pueden comprar animales pequeños. Sale mucho animal pequeño. Y también pues se puede comprar animal para destazo, también animal gordo, grande. Y también para lo que es el repasto. Como la novia sarta que estábamos viendo ahí, que está gordita, están pidiendo 850. Y así pues se pueden negociar buenos animales acá. Y así pues se puede comprar animales aquí, que está gordita, está gordita, está gordita, está gordita, está gordita. Está gordita. Está gordita. Está gordita. Está gordita. Está gordita. Ya va a agarrar cría. Tendrá cuántos, 16 meses. Por ahí. Estas son las meras lecheras, bro. Sí. Dos de litros y me voy a la misma. La nana. Dos de litros, bro. Sí, estas son buenas. Buenísimas. El encraste que lleva es pura leche. Se nota el animal de carne y el de leche, bro. ¿Cómo ha estado? Pues todo bien. Todo bien. Tranquilo. ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? Lacho. Primo tuyo. Lacho. Sí, sí. Pero estamos hablando de Lacho allá en Dallas, Texas. ¿Te acordás? El hermano de... Lázaro, el hermano de... ¿Cómo se llama? De Rufino y de... Chamello. ¿Te acordás? ¿Un familia tuyo? No. Primo. ¿Tú a ti estás pidiendo por eso? 5,50. 5,50. Ahí está, amigo. Para los que quieran leche. 5,50. Venido bastante ganado hoy, ¿va? Saludos a todos los amigos desde la ciudad de Santa Elena. Y nos vemos en la próxima.